Amo esta película Basada en el cuento homónimo de 1756 de la autora francesa Jeanne Marie Le Prince de Beaumont Beauty and the Beast es la película animada número 30 de Disney y la segunda en su renacimiento porque me niego a contar The Rescuers Down Under 1990 ya que eso fue una secuela y fue un fracaso en la crítica y en la taquilla La diferencia principal entre la película animada y la novela es que no existe El Pueblo ni Le Faux ni Gastón sino que es el papá de Belle y sus hermanos y hermanas los imbéciles que atacan a la bestia Amé la dirección artística de esta película por parte de Kirk Wise y Gary Trousdale Este tono teatral y gótico es bien adecuado para las atmósferas que están tratando de crear y especialmente El Misterio del Primer Acto de la Bestia y esto recuerda filmes como El Fantasma de la Ópera y Drácula y lo freaking adoré Además, esa referencia a Sound of Music es súper poderosa e imposible de no ver Amé la música compuesta por Alan Menken El prólogo es mi tema favorito pero toda la música de esta película es excelente Tiene tantos y tantos temas icónicos como Belle, Gastón, Be Our Guest y Something There Esto sin contar Beauty and the Beast No la versión que está en la película como tal, la versión de los créditos que es hecha por Céline Dion y Peebo Branson Mi única queja con la música es que hay temas como Gastón y Beauty and the Beast que en la película se sienten un poco vacíos y no sé si es que inconscientemente las estoy comparando con las versiones de la película live action que son un poco más vivas y un poquito más ricas en la instrumentación y en los ritmos que tienen pero la sentí un poquito así y sé que la sentí así porque estaba pensando eso mientras la estaba viendo y después de que terminó la película Disney Plus me recomendó que volviera a ver la versión live action así que la vi y sí, canciones como Gastón y Beauty and the Beast me gustan más en la versión live action Amé la freaking animación de esta película Ya mencioné el tono teatral y la atmósfera gótica que todo eso se ve en los fondos y en el movimiento especialmente de la vez pero la cinematografía de la animación está en la madre si bien en La Sirenita vemos momentáneamente imágenes que son cinemáticas en esta película es constante y no solamente desde que empieza con la cámara multiplano porque la cámara multiplano está all over the place en este filme y ustedes saben que yo amo la cámara multiplano la animación, el cuidado en el curso de los fondos el enfoque en el movimiento de la cámara todo eso es exquisito la animación en esta película infinitamente mejora la de La Sirenita y pone un estándar bien alto para las próximas películas del renacimiento de Disney que voy a estar reseñando por cierto, si eres fanático de Disney y quieres ver las otras reseñas del renacimiento suscríbete a nuestro canal de Youtube y dale a la campana de notificaciones para que no te pierdas nuestro contenido mi única caja sobre la animación es la cara de verlo en el primer actor hay veces que no se parece y esto no sé si es por el Character Studi que es verdad este papel que se supone que todos los animadores tengan donde ahí se muestra la cara de los personajes de diferentes ángulos con diferentes emociones y a veces la cara se siente que está desconectada del cuerpo no es que literalmente está desconectada sino por la forma en que está dibujada se siente como si fuera un sticker pegado en el cuerpo pero por otro lado amé la animación y el diseño de la bestia en un principio es más feral, es más salvaje están en cuatro patas y lo pintan como este monstruo de la sombra súper gótico con su capa siempre tapándose y poco a poco mientras va desarrollándose la película vamos conociéndolo y vamos adentrándonos a la personalidad real de este personaje fuera de su apariencia y fuera de su pasada de monstruo, de que siempre está molesto y logran mostrarnos un personaje con muchas capas de emociones desde ira hasta miedo hasta duda, inocencia, inseguridad freaking amé a la bestia y eso es otra cosa que amé los temas que tiene este filme y les confieso que antes de verla tenía miedo porque recientemente Big Bell y yo amé Bell y Big Bell para mí es lo que las películas animadas deben aspirar para el 20, 22 esta película con animación hermosa y unos temas profundos y tuve miedo al volver a ver La Sirenita especialmente que sintiera que La Bella y la Bestia se fuera superficial básicamente y no Beauty and the Beast es un filme súper progresista obviamente teniendo en cuenta que fue hecho en 1991 que tiene muchos temas que presenta de tal manera que son imposibles de ignorar no es que quizás profundicen ellos pero están ahí presentes y eso es mucho más de lo que se puede decir de otras películas de Disney como dije, está una gran representación de lo que siempre debe aspirar a un filme de Disney que sí, cuenten sus historias animadas para niños pero que tengan temas para los adultos que uno la siga viendo y la vaya redescubriendo mientras van pasando los años y no es que esta película no sufra de la damisela en peligro sí, pero en comparación a todo lo que había hecho Disney hasta la fecha Bell es una protagonista independiente progresista, inteligente hay cositas que me hubieran gustado que hicieron con el personaje que en la live action hicieron el correction en cuanto a cómo escapó Bell para volver al castillo al final pues que para Chip pues Chibi jeje pero en general Bell, la bestia y compañía nos presentan un montón de temas como lo es la belleza interior la moral el sacrificio la percepción pública el miedo los cambios de las clases sociales y definitivamente estos temas son explorados superficialmente pero están ahí y eso es lo que importa y realmente no puedes profundizar mucho en ello porque esto es una película al final del día que dura más que una hora y 24 minutos el hecho de que estén ahí es más que suficiente y hablando de la duración gracias a esta y a la estructura el ritmo narrativo de este filme es genial esta es una película que desde que comienza mantiene su momentum hasta que acaba y es entretenida de ver y nunca uno se aburre siempre está pasando algo siempre los actos y las situaciones y las escenas van una detrás de otra con un buen flujo mi mayor queja vendría siendo que me hubiera gustado ver un poquito más y para eso está el remake por la live action donde vemos un poquito más y muchas de mis canciones favoritas de la bella y la bestia están en el remake live action ya sea en las que se regrabaron o como nevermore eso es lo que le falta a esta película una canción sola de la bestia si esto es una adaptación ligera de un cuento pero tengo que darle crédito a la guionista Linda Woodleton quien hizo un brillante trabajo en adaptar esta historia y significarla pero a la misma vez elevarla porque esta no es una película de Disney cualquiera esta es una película que probablemente inspiró no solamente a las próximas películas de Disney sino a otros estudios a subir el nivel no lo mencioné en la reseña de la sirenita pero si no me equivoco hay una sola toma en la sirenita que es CGI que es un fondo CGI mientras Ariel está corriendo por la escalera la escena del baile mientras están cantando Beauty and the Beast tiene par de tomas CGI y vamos a ir viendo como progresivamente el CGI se vuelve algo más común en las películas de Disney del Renatimiento en particular simplemente es cool notar eso pero más allá de las quejas mencionadas no tengo nada más que decir así que entre lo bueno lo malo y lo ok yo le doy a Beauty and the Beast una ¡Ahhh! ¡Pero! esa es solamente mi opinión ahora déjame saber la tuya en la sección de comentarios comenta cuál es tu película favorita de Renatimiento de Disney porque la vamos a reseñar así que pendiente recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube campana de notificaciones para que no te pierdas nuestro contenido si me quieres seguir lo puedes hacer a través de Letterboxd como MacDiol y como siempre este fue Mac y será ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete!